Si la noticia del día tiene que ver con la salud, con otra EPS que le pide al gobierno dejar de prestar su servicio, esta vez la EPS Suram, que tiene más de 5 millones de afiliados, argumenta dificultades económicas en el modelo de salud y está pidiendo además a la Supersalud su salida progresiva del sistema de seguridad social. Las reacciones no se hicieron esperar una vez se conoció este anuncio. Mientras el presidente asegura que esto es consecuencia de no haber aprobado la reforma en el Congreso, hay quienes señalan que esto tiene que ver con la crisis explícita de la que ha hablado el gobierno en el pasado. Se trata de una decisión que evaluamos a lo largo de los meses con rigor, responsabilidad y transparencia, con la que buscamos anticiparnos para evitar lo ocurrido con otras EPS, implementar medidas oportunas para un traslado ordenado de nuestros afiliados y gestionar de manera responsable las obligaciones con proveedores y prestadores como clínicas, EPS y hospitales. Así describió la situación de la EPS Suram, la presidenta de Suramericana, compañía dueña de la empresa de salud, que hoy tiene más de 5.3 millones de afiliados, pidiéndole a la Supersalud salir del sistema principalmente por las pérdidas millonarias de su operación. En EPS Suram, hemos perdido entre el año 2022 y 2023 360 mil millones de pesos, lo que agotó nuestro patrimonio, tal y como lo advertimos al gobierno nacional desde julio de 2023. Sin embargo, y esto es muy importante, hoy aún contamos con las reservas técnicas que respaldan los compromisos adquiridos hasta la fecha. Suram señala que ha aumentado su operación con un presupuesto insuficiente. Sostiene que los recursos destinados de la unidad de pago por capitación no alcanza y los presupuestos máximos tampoco cubren las necesidades. Ante esta solicitud, la Supersalud tendrá 65 días hábiles para responder si aprueba o no esta petición de la entidad. En el caso de Suram entramos a analizar igual, una vez verifiquemos que efectivamente cumplen con todos los requisitos y que han entregado los papeles necesarios para poder hacer este estudio, ¿cómo se va a hacer ese tránsito? Si es factible, de acuerdo con el perfil epidemiológico, demográfico, con las condiciones técnicas y administrativas de las otras EPS que puedan existir en los territorios donde vivan las personas, pues se hará ese desmonte gradual y se aprobará ese desmonte gradual por parte de la superintendencia hacia la EPS Suram. Este anuncio generó preocupación e incertidumbre para los prestadores de salud. El tema para nosotros de la cartera, el tema de la contratación, el tema de todo este relacionamiento que en buenos momentos hemos podido tener con la EPS, también se genera pues toda esta incertidumbre, aunque lo anuncian pues de que debe generar el menor traumatismo posible, siempre estos procesos logran afectar la operación. Ana María Vesga, directora de ACMI, afirmó que desde el mes de junio le advirtieron al gobierno la crisis financiera del sistema de salud. La principal causa estaba relacionada con la insuficiencia de la prima reconocida por la nación. Ha pasado un año y no se tomó ninguna acción concreta que hiciera corregir el rumbo. Al contrario, el ajuste de la UPC impuso mayores cargas a la EPS y destinó crecientes recursos afines distintos a la atención en salud de la población. El presidente Petro, por medio de sus redes sociales, responsabilizó al Senado por la crisis de salud. El Senado hundió la propuesta y, como lo dije desde hace más de un año, al hundir la reforma a la salud, se produce un efecto dominó de quiebra de EPS. La ANDI advirtió que los empresarios de la salud corren riesgo con la actual crisis del sistema de salud. Son muchísimos riesgos los que hemos tenido y que tendremos siempre que solventar para poder darle salud a los colombianos. Si a esto le sumamos que nos hemos visto envueltos en una discusión ideológica acerca de la idea que tiene un grupo respetable de la población colombiana, pero que en nuestra opinión está equivocado, acerca de cómo el Estado pudiera ser autónomamente el único que pudiera prestarle servicios de salud en forma casi automática de un día a otro a todos los colombianos. Hasta el momento, las EPS intervenidas son siete. EMSANAR, ASMET, SAVIA, FAMISANAR, Nueva EPS, SOS y SÁNITAS. Las últimas tres fueron intervenidas este año. En medidas especiales están DUSACAVI y CAPRESOCA. Con solicitud de liquidación, la EPS Compensar. Y con solicitud de desmonte progresivo, la EPS Sura. Según datos de ACMI, en total son 25 millones de personas afiliadas a EPS intervenidas, 8 millones de personas afiliadas a las EPS que pidieron retiro voluntario. El mensaje de las EPS a sus afiliados es que seguirán atendiendo con normalidad. Bueno, pues reaccionó primero el presidente en su cuenta de X. Ustedes ya lo veían, pero un par de horas después lo hizo ya de manera oficial el Gobierno Nacional. Se pronunció tras esta decisión de la EPS Sura. Asegura que esto se da por fallas estructurales del sistema de salud. En un comunicado, aunque tiene ocho puntos, asegura que no es cierto que el Gobierno Nacional esté destruyendo el sistema de salud y señala además que a Sura le giró entre el primero de enero y el 30 de abril más de 3,5 billones de pesos. En otro punto del comunicado, señala que la solicitud de desmonte progresivo que ha elevado la EPS Sura a la Superintendencia de Salud requiere un estudio previo, un análisis de su viabilidad y puede ser aprobada o negada, siempre buscando proteger la continuidad en la prestación de los servicios de salud. Y mientras tanto, en Antioquia, el departamento que tiene el mayor número de afiliados a esta EPS, las personas están preocupadas frente al anuncio. Dicen que el servicio que prestaba era bueno, que no entienden qué fue lo que pasó y que sienten incertidumbre por el futuro. El alcalde Federico Gutiérrez también se pronunció. Ese mensaje les llegó durante la mañana de hoy a los 3 millones de afiliados en Antioquia. Es el anuncio de EPS Sura que dejó a sus usuarios. Confundido, como está todo el pueblo colombiano, confundidos, porque tengo entendido que es la EPS que más afiliados tiene en todo el país. Estamos confundidos, preocupadísimos. Los antioqueños creen que la salud en el departamento se está quedando sin oxígeno. Y los más perjudicados somos los del estrato, uno, dos y tres. Es que solo en Medellín hay más de un millón y medio de afiliados de Sura, lo que quiere decir la mitad de los habitantes de la ciudad. Muy excelente, excelente la verraquera, la verraquera. Yo fui operado el corazón y me apeló, pero Sura me apeló y le agradezco yo a Sura. Por eso, hasta el alcalde salió a rechazar el desmonte progresivo. Acabaron con el sistema de salud. ¿Qué necesidad tenían de destruir el sistema de salud y poner en riesgo la vida de la gente? Es una irresponsabilidad que raya hasta con lo criminal. La EPS con 30 años de trayectoria tiene más de la mitad de los afiliados en tierras antioqueñas. Y la EPS Sura acogió a mucha gente y lo está tratando la EPS. ¿Cómo es que está retirando este gobierno que dice que está con el pueblo y al pueblo lo está atacando a la gente vulnerable? Sura para nosotros ha sido una EPS excelente, excelentemente bien, súper, súper, pero no sé por qué la van a acabar. De brazos cruzados quedó la comunidad que se mantiene expectante a lo que pasará en los próximos días con una de las instituciones más queridas en la ciudad. Estamos hablando, Mauricio, de esas explosiones controladas o esas crisis provocadas. Todo parecería indicar que con esta decisión, esa crisis, si es que fue una crisis provocada, se salió de control. Cinco millones de personas hoy no saben qué va a pasar. Eso es cierto, Giovanni. Muchas culpas, políticas, como suele suceder en este tipo de situaciones y la gente, lo hemos dicho aquí mil veces, es la que paga todos los platos rotos. Y una de las preguntas que hay que hacerse también es esa, es si el sistema tiene la capacidad de seguir recibiendo de estos pacientes que se trasladan cuando las EPS dejan de fusionar. Parecería que el colapso va a ser cada vez mayor. Y yo no sé si también uno podría decir aquí, Mauricio, que este partido, que este pulso, como lo quiera llamar, lo va ganando el gobierno. Pues vean, uno no puede dejar de recordar cuando la exministra Carolina Corcho dijo que se iba a inducir una crisis en el sistema de salud y que eso iba a precipitar todas las transformaciones que se iban a dar acá. Uno no puede olvidar eso. Uno no puede olvidar las declaraciones del presidente Petro cuando le dijo a algún medio colega en una entrevista que no era sino que hubiera algún tipo de movida en el sistema de salud y las EPS se iban a caer chun, 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 chun. Ustedes se acuerdan de eso una detrás de otra. Y uno no puede dejar de olvidar que todas esas señalamientos, todas esas advertencias de parte del presidente, su exministra, etcétera, etcétera, tienen que ver con estas decisiones de las EPS. Todo el mundo se pregunta, ¿esto efectivamente tiene que ver con movidas del gobierno o esto tiene que ver con un sistema que era insostenible? Y vamos por partes. Recordemos lo básico. Sura ha afirmado que perdió entre 2022 y 2023 360 mil millones de pesos. Otro tanto habrá perdido en su momento compensar o proporcionalmente. Otro tanto habrá perdido EPS Sánitas. Acuérdense que fueron las tres EPS que hace más o menos un año, un poco menos de un año, advirtieron esta situación financiera es insostenible y no podemos seguir así. Entonces la gente se pregunta, ¿por qué esas EPS entraron en tal crisis? Acuérdense ustedes, una EPS esencialmente atiende los servicios del Plan de Beneficios de Salud para cada uno de sus afiliados. El gobierno le da una unidad de pago por capitación, que es una suma de dinero por cada uno de sus afiliados y atiende además las dolencias o contrata la atención de las dolencias que se salen del Plan Básico de Salud y el gobierno le debe remunerar con unos presupuestos máximos. Pues bien, suben los costos de todo el sistema de salud porque cada vez somos más longevos, porque salen nuevas tecnologías de salud, porque hay tutelas, porque hay distintas acciones que hacen que el sistema de salud nos atienda afortunadamente en nuestras necesidades. Pero la cobertura, tanto de la UPC, ese pago que le da el gobierno a las EPS para cubrir el Plan de Beneficios de Salud, como los famosos presupuestos máximos, un terminacho denso para esta hora de la noche, pero que es lo que cubre lo que no están en el Plan de Beneficios de Salud, no crecen al mismo tiempo. Por lo tanto, las EPS terminan sirviendo de colchón financiero, en este caso, incurriendo en grandes déficits en la medida en que no se hagan los ajustes pertinentes. ¿Es eso culpa de las EPS? No. ¿Es culpa del entorno del sistema? En parte responsabilidad, más longevos, más tecnologías, más pedidos de cada uno de nosotros. ¿Es culpa del gobierno? En parte también, por no reajustar la UPC en la magnitud necesaria y por no pagar las deudas de los presupuestos máximos oportunamente. Y aquí lo que uno terminaría diciendo es que un sistema de salud, en medio de esas circunstancias cambiantes, más longevos todos, más tecnologías, más necesidades de servicios, solamente es sostenible si los distintos actores se ponen de acuerdo, confluyen y son solidarios para sacar adelante el sistema de salud. Pero si uno de los actores fundamentales, que es el gobierno, no da la mano sino que por el contrario la retira, no paga las deudas sino que por el contrario la retiene, no reajusta la unidad de pago por capitación en la magnitud que se requiere, porque es que cada rato dicen se le dieron 3 billones, 8 billones, 5 billones. ¿Eso cubre o no cubre las necesidades del plan de beneficios de salud? Eso nunca lo contesta el gobierno. Si no da la mano sino que por el contrario la retira, pues suceden estas cosas. Por el momento EPS Sura lo que ha dicho es pedimos este retiro paulatino, este retiro ordenado del sistema de salud y lo hacemos mientras tenemos recursos para pagar todas las deudas que tenemos, con las clínicas, con los hospitales, con los profesionales. Si se interviniera quizás eso no sucedería, lo hacen en un momento oportuno. Por supuesto que los más de 4 millones, más de 5 millones de afiliados a la EPS Sura se preguntan qué va a pasar el día de mañana, sobre todo cuando ven que la alternativa, que es que el gobierno se hagan comunicado y dice tranquilos que aquí no ha pasado nada, aquí nos hacemos cargo de lo que sea y ven cómo se está haciendo cargo el gobierno de lo que sea, que es en este caso la prueba piloto de la salud de los profesores y los maestros saliendo tan terriblemente mal, pues las preocupaciones crecen. Habrá que ver qué termina sucediendo, pero hay gente que dice esto es una bola de nieve que ya nadie puede detener y el gobierno diciendo que todos tranquilos y diciendo que no hay ningún problema y actuando de manera totalmente contraria, con gran ineptitud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!